Venga. ¿Y corriendo? BuzzFeed. Adios. Listo. BuzzFeed. La comida favorita de Jesús. Ok. Una, dos, tres. ¿Lo quisieron? Tancos o Mc Donuts. Muy bien. Sí, pecho las dos. Ok, perfecto. ¿Cómo lo borro? No, no lo borro. Ah, ok. Ah, entonces… Sí, no te apreses. ¿Lo puedo borrar? Sí, sí, sí. Es que justamente… ¡Ah, no! No estaba funcionando mucho. ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Te dijeron que… No sé qué desastre. No pasa nada, no pasa nada. Ni yo sé, güey. Oh, claro lo sabes, papito. Ni yo sé. El otro día estuvimos… Pero… Voy a poner el general. No me vayas a copiar. No, no. No, no. No, no. No, yo sí sé cuántico. Claro. Yo no sé nada. Es que es poco observadora. Pero yo no sé todo eso. Una. Ay, no. Es que ya puse dos opciones. Está bien. Está bien. Dos, tres. Volten, volten. Los carbohidratos. O sea, no me importa qué haya puesto. Yo sé que esto es de verdad. O sea, ella… Cuando estábamos filmando cuervos, su plato de comida era papas con frijoles, arroz y se lo comía con una tortilla. Es que no come carne. Y ahora tiene el cateriño, ¿qué como? Pues ya, tipo arroz… Su plato de… Con papas… ¿Qué más hay? Nada. No. Tú tienes que ser el tío también. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Una, dos, tres. Aldo Escalante Pérez. Sí, no. Ochoa. Ochoa. Se me fue, perdón. Es… No, papi, ya no sabes. No pasa nada, creo. Es que tiene un nombre, güey. Y yo, a ver si es cierto. No, yo tengo a Luciana y Brancos. Una, dos, tres. Botelo, botelo. Luciana, Brancos, Prunes, ¿no, güey? Prunes, sí. Ah, el Prunes, me falta. Uno, dos, tres. Te falta un apellido. ¿A mí? Sí, claro. Son tres cosas, Luis Gerardo Méndez. No, no, no. Hernández. Ah. Como el matador. Ah. Como el futbolista. Como el futbolista. Exacto. Bueno. Ah, o sea, Luis Gerardo, Hernández, Méndez. La verdad, yo tampoco me sé el segundo. No, tampoco. ¿Cuál es? A ver, el mío. ¿El mío? Sí. Roche, sí. No te creas, no te creas. Ortiz. Mayor miedo de Jesús. Claro. Más simple, sí. Ok. Ah. Neta. Los aviones, sí. ¿Y viajas mucho, entonces? Bastante. Entonces, me topo bastante también. Ese está bien cañón, güey. Y yo de él. No. O sea, tú tienes que anotar tu mayor miedo y él tiene que adivinarlo. No entendí la dinámica desde el principio, pero ahorita... Ok. La mía, el mío, el mío, el mío. Sí. Ay, no voy a decir algo y ya me voy a... Me van a descubrir. ¿Ya? Una. No sé si le voy a atinar, la verdad. Dos, tres. ¿Qué dijiste? La muerte y... Locura. Ay, sí, es cierto. Sí, es mucho más. Sí, ella tiene ese... Pero ese ya es medio too late, ¿no? Too late. Sí, ya estamos muy tarde. Ya, está bien lo que ella. Hola. La Liga MX. La de fútbol. La Liga MX. Sí. Ah, eh... Ay, creo que... Ay, no, tienes que escoger uno, no. 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 O más, no, no, porque... Tienes como que... O sea, me gusta... Yo tengo que costecer Mariana. Sí, o sea... Sí. Está el tuyo. Las dinámicas... ¿Qué va? ¿Cómo se llama? A este le vamos a atinar. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ya sé cuál es. A ver. Pumbas y Tigres. Ah, le voy a los dos. Le vas a los... Dale, ¿cuál le vas? Estudié en la UNAM, pero soy de Monterrey. O sea, los dos cuentan. Pero los de Monterrey son los rayados, ¿no? No, Tigres es de la universidad. Ah, sí es cierto. Pero los dos son universitarios. Como pueden ver, no aprendimos nada de fútbol. Cuatro años. Cuatro años. Muy bien. ¿Cuál es ese? ¿Cuál? Me voy a poner esto. Ah, sí. Ya, sí, le pegamos. Eh, le atinaron a una. Bien. Elotes o esquites. No sé ni qué son esquites. Es que no se le hemos atinado ninguna. No sé de esa convivencia, la gente va a pensar que no nos odiamos. ¡La tiraron! ¡Ey! Tampoco está tan difícil, ¿no? Esquites, ¿no? Es muy cómpires. ¡Ey! ¿Lotes o esquites? Sí. No sé ni quién son esquites. Es que entonces es elote en vaso y elote es el elote así tal vez más oca. ¿Lo has probado, capullo? Sí, güey. Como siempre. ¿Es verdad? Sí, como con mayonesa, con picante, con dulcesito. Muy bueno. Los tienes que probar. Si no los has probado... Elote se te queda en el diente, carnal. No, no. Tampoco lo como. No, no.